Música Yo siempre anduve haciendo cosas, me gustaba treparme a un árbol, treparme a cualquier lado. En realidad en Bariloche a los 18 años quedé colgada a un precipicio por estar haciendo cosas que no corresponden con un grupo de compañeros del secundario. Pero eso me di cuenta que me encantaba, más allá de la parte de quedar colgada, sí, obviamente que no me gustó. Pasó el tiempo y obviamente vivimos a la llanura, no tenía ningún conocido que pudiera ser montaña. Perdón, ¿y qué descubriste que te gustaba en ese momento tan trágico de quedarte colgada en Bariloche? No, en realidad me gustó toda la previa a esa montaña, lo que es ir ascendiendo hasta la cumbre de esa montaña. Entonces eso era muy entretenido, ir por lugares que no se conocen, ves unos paisajes infernales desde allá arriba. Eso me gustó. Y bueno, y se fue dando y en el 2009 conozco un nuevo amigo que había venido a vivir a Gualeguchúa y nos hacemos amigos. Y él cuenta que había intentado hacer el maipo. Y bueno, salió el tema que a mí me encantaría hacer eso, pero bueno, yo era mujer, siempre es como que veías a los varones haciendo esas cosas, porque yo sabía que algún que otro chico de acá de Gualeguchúa lo hacía, pero eran hombres. Y nunca sentía de mujeres por ahí en Gualeguchúa, después hay un montón de mujeres que lo hacen. Y bueno, a raíz de ese amigo planeamos hacer el Lanín, que fue lo primero que hicimos en noviembre del 2010. En noviembre del 2010, ¿cuál era tu situación familiar? Digamos, ¿tu entorno, tu contexto? Que cuando dijiste, me voy. No, ahí lo invitamos a mi marido también. Entonces, bueno, él se entusiasmó con hacer el Lanín. Y bueno, yo tengo tres chicos, eran chiquitos en esa época, porque ahora el más chico tiene 10 años, así que tenía 3 años. Y bueno, pero tengo unos papás que los cuidan, así que no hay problema. Y no, nos enganchamos. Y bueno, yo trabajo comercial en una empresa, así que nada que ver. Y tuve que empezar a entrenar y trabajar. Y bueno, uno se va buscando los tiempos y lo puede hacer. ¿Cómo fue esa primera experiencia? Tremenda. Nunca, después de esto que me había pasado de quedar colgada en el precipicio, nunca miré para abajo. O sea, yo lo único que miré en el Lanín fueron los pies del guía. Y llegué a la cumbre y ahí miré, porque la cumbre es así, lisa totalmente. Y es grande, dentro de todo es grande. Es toda donde termina el volcán. Entonces, ahí te sentía seguro. Y obviamente después había que bajar. Bueno, también miré los pies del guía. Lo único que hice fue mirar los pies del guía. Porque ibas con miedo. Totalmente, totalmente. Pero me daba cuenta cada vez que paraba y me sentaba y miraba, que eso me encantaba. Y ya en la segunda montaña, al año siguiente, miré todo. Y me encantó. Ahí en el Lanín eras la única mujer. Sí, sí, en el grupo ahí éramos nueve y yo era la única mujer. ¿Y en qué se sentía la diferencia por ser mujer? O sea, en lo físico, emocional, o en qué notabas vos que o tenías ventajas o desventajas con respecto al resto del grupo. En realidad, tenés que tratar de comportarte como un varón o tratar de ser lo más parecido a un varón en cuanto a la fuerza. Obviamente que mi fuerza es menor. Pero para eso yo tengo que entrenar mucho más que el hombre, para poder ser lo más parecido y no molestar. Porque uno acá tiene que ser muy consciente que vos vas en un grupo. Entonces tenés que entrenar mucho para no perjudicar al grupo. El que no entrena se queda. Y también puede perjudicar porque por ahí estás ascendiendo y tenemos que bajar todo frente al caso de que uno se quede por no entrenar. ¿Cuál es tu entrenamiento? ¿Cómo es? Mira, a mí me está ahora entrenando el que va a ser nuestro guía en la próxima montaña, que está en Mendoza y me entrena a distancia. Y yo acá voy a varios gimnasios para poder llevar a cabo lo que él me está dando. Ahora mi entrenamiento específico es en spinning, haciendo spinning, haciendo mountain bike, diferentes rutinas tengo todos los días, haciendo TRX, que también lo conocen como bandas y musculación. Y bueno, y los domingos generalmente hay una loca que recorre toda la ciudad caminando desde Parada 9 hasta la Curva de Fiorotto y vuelvo. Esas son tres horitas caminando. Tengo que pasar caminando y le voy agregando peso. Nunca tantísimo peso porque tampoco te podés destruir antes de ir. ¿Cómo se hace para entrenar en altura, digamos, escalar, subir, todo lo que tenés que después aplicar en la montaña? Mira, acá no tenemos nada de altura. Lo más parecido que puedo poner en práctica es en el frigorífico, donde subía las vacas. Bueno, ahí es donde ya el mes que viene estoy entrenando, el mes que viene ahora, en noviembre. Ya tengo que empezar a entrenar, subir y bajar, subir y bajar, 70 veces. Y ahí trabajas bastante, sobre todo el tema del descenso, las piernas van diferentes y de otra forma no lo podés hacer. ¿Entrenas con peso también? Sí, empiezas a entrenar con un poco de peso. Sí. Pero para todo eso también tenés que fortalecerte mucho en el gimnasio, porque tanto en los abdominales como los dorsales tienen que estar muy bien trabajados para que la mochila no te perjudique. ¿Y en qué pensás cuando vas subiendo o cuando vas bajando o cuando llegás a la cima? Bueno, cuando llegás a la cima es impresionante, es algo que la gloria, exactamente la gloria. No, yo voy rezando mucho porque son muchas horas. Para llegar a la cumbre de la Concagua, entre ida y vuelta, son más de 100 kilómetros que uno camina así. Hay días de 12 horas de caminata entre Plaza de Mula, no, mejor dicho, entre Confluencia y Plaza de Mula, tenés alrededor de 10 horas de caminata y vas muy cargado. Y realmente vas pensando mucho en tu familia, en tus amigos, vas pensando y te vas, te vas con la cabeza. Y yo voy rezando mucho y siempre lo hago por alguien. Así que, bueno, ahora todavía esto estoy pensando, alguien que me pegue fuerte en la palabra, pero todos los años se lo he dedicado a alguien, a alguien con algún problema de salud. ¿Cuál es el próximo desafío? ¿Cuál es la montaña que tenés en mente? Y primero, lograr cumbre en la Concagua. Después tenemos un volcán en Ecuador que queremos ir. Es un poco más bajo, pero bueno, dicen que es muy lindo. Tengo alrededor de 18 montañas dentro de los 6.000 y 7.000 metros acá dentro de la Argentina. Y bueno, Chile, toda esa parte. Y bueno, algún día me gustaría hacer el primer campamento en el Everest. Eso estuve viendo valores y eso este año, como para hacerlo a futuro, pero no haría el Everest. Haría el campo base, como le llaman, que es a 5.900. Hasta ahí llegaría, más no. ¡Suscríbete al canal!